Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? Desde Convergencia Social nosotros estamos a favor de que exista un plebiscito. Creemos que es necesario y urgente frente a la crisis de legitimidad que sea la ciudadanía la que decida y se exprese mediante un mecanismo democrático. Y en esas opciones nosotros siempre lo hemos dicho desde el programa que levantamos conjunto con el Frente Amplio que es necesaria una asamblea constituyente y es por eso que nuestra opción principal, más allá del cambio constitucional que también es lo que nosotros creemos que es necesario hoy día una nueva constitución que sienta las bases para un nuevo pacto que incluya hoy día a todas y todos. Que todas y todos puedan decidir el futuro sobre nuestro país, sobre nuestros derechos, sobre el modelo económico, político y social. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? Creemos que la forma más democrática es mediante una convención constitucional 100% de sus delegados electos que nos permita realmente incluir y representar la diversidad de la sociedad y es por eso que también creemos que en eso tienen que estar representadas las mujeres en 51% somos la sociedad, así también tenemos que estar representada la constituyente tener obviamente representados dentro de la constituyente a los pueblos originarios a quienes son indígenas las distintas expresiones como también hoy día a las y los independientes que son parte activa de lo que ha iniciado todos estos cambios legislativos y este cambio constitucional que tenemos hoy día a las puertas.